Dice, dice que Ariel, dice el ayuno, un momentito, vamos, hay que seguir, hay que seguir, el ayuno no es mandamiento, es opcional, pero Yolanda Lebrón dice en Mateo 17.21, pero este género no sale sino con oración y ayuno, está hablando de un tipo de demonios o género de demonios. Ahora, no está en la, está en la Biblia escrito eso, pero no es parte de las escrituras del Señor según tenemos entendido. Más antiguas, más antiguas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué seguimos repitiendo un versículo que sabemos que no fue parte de las escrituras, que fue un agregado, posiblemente de un copista, y se vale que se siga predicando de eso o no se vale que se siga predicando de eso? ¿Debe un pastor saber que eso no estaba en la escritura original o no importa que no lo sepa? Pregunta. El ayuno debe predicarse, el ayuno debe predicarse. No, 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 el versículo de que este género no sale con ayuno y oración, ¿no debiéramos predicarlo o sí debiéramos predicarlo? Eso no es cierto, no es cierto. Pero claro que sí. Sí es cierto, porque no estaba en los más antiguos y no, lo que no sale es ayuno, pero oración sí estaba. No, por eso, pero meterle el ayuno al versículo, ¿está bien que lo hagamos o no? No, creo que nos corresponde como pastores enseñarle la palabra correctamente al pueblo. O sea, si se ha descubierto gracias a la arqueología bíblica, a toda esta parte de la compilación bíblica y el estudio histórico de la Biblia, que es un agregado de escritos posteriores, pero que nuestra responsabilidad como pastores, como ministros, es poder enseñarle al pueblo de que gracias al estudio dinámico y a la arqueología bíblica, hemos logrado descubrir que eso fue un agregado posterior y que no está en los manuscritos más antiguos. Al maestro Juan Carlos, que usted queda todo en orden. Aunque ese pasaje como tal, se pueda, bueno, ya gracias a Dios hay mucha escuela en cuanto a eso, ¿verdad? Y es debatible, pero el principio como tal, aunque no es el versículo, digamos, usted puede decir, bueno, voy a abstenerme de predicar de eso sabiendo que hay alguna controversia, pero el principio como tal sí está presente en la Biblia, ¿verdad? Claro, no, estoy de acuerdo. No, de echar fuera un demonio no está en la Biblia, que haya que ayunar. No, pero imagínese decir, imagínese decir... No echar fuera el nombre del Señor. Pero vea lo que yo pienso que sería grave, no sé ustedes qué piensan, decir que hay cierto género de demonios donde el nombre de Jesús no es suficiente para echarlo afuera, sino que hay que agregarle ayuno... Mateo, ¿qué? 1721 es el... 1721. O sea, ahí es donde para mí sería un adefesio... Sí, a mí también me parece mal. Escúcheme, familia, primeramente, el principio está perfectamente ahí. En los antiguos no estaba ayuno, pero oración, y le han añadido tal vez ayuno para fortalecer la oración. ¿Pero quién le agregó eso? ¿Quién le agregó? ¿Usted está de acuerdo que le agreguemos a la Biblia entonces? Olvidémonos, olvidémonos del... Olvidémonos del ayuno. Lo que sí sabemos es que el ayuno ayuda a la parte espiritual. Estamos claros. Y usualmente se acompaña con oración. Ahora bien, este versículo aquí no está hablando de sacar demonios, está hablando de la incredulidad. No. No. Con oración, y le han añadido ayuno para fortalecer la oración. Con ayuno y oración, este género. Y la gente ha malinterpretado que está hablando de demonios. Jamás. Es que el demonio no sale con oración. Sale con autoridad. Y sacándolo, tomándolo, atando y sacándolo. Y por eso no pudieron sacarlo, pero no tenían autoridad. Pero aquí está hablando, no está hablando de demonios, está hablando de incredulidad. Este género de incredulidad no sale sino con ayuno y oración. ¿Por qué el ayuno? Porque te pone un nivel espiritual que hace que la carne se someta. Y entonces empezamos a recibir más, a creer más. Muy buena, muy buena. Claro, aquí no está bastante. Bueno, siempre lo han enseñado como que está hablando del género de demonios. Lástima que no te acabas de seguir. Usted está mal, está mal interpretado. Vamos, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿A qué? ¿Al género demonios? Correcto, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, aquí es lo que está diciendo el pastor. Porque de cierto os digo que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza diría de este monte, ya sabemos eso, pásate. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo no creo que el género de falta de fe. Yo creo que está hablando del demonio, pero está interesante. Pero si está claramente aquí. Es por la falta de fe. No, claro que sí. En ninguna otra parte se usa género para describir algo que no sea un demonio. Género de fe, no se habla de la fe como género. Pero es que Jesucristo jamás sacó a nadie orando, ni tampoco los apóstoles sacó a nadie orando, fue con autoridad. Está hablando aquí de incredulidad. Es la incredulidad de ustedes, es lo que ha hecho que no puedan sacar estos demonios. Este género, este tipo de incredulidad, sale con oración y ayuno. Como ve, estamos en desacuerdo. Pero sigamos, sigamos, sigamos. Pero vamos adelante. Bueno, Adiel dice... Bueno, pero que se puede enseñar... Ajá. Se puede enseñar, señores, se puede enseñar correctamente lo que la palabra de Dios dice. Si no está en el texto original, no está en el texto original. Pero el principio está ahí. El ayuno... Está ahí, claro. Para la fe, el ayuno es bueno también para autoridad, para echar fuera demonios. No, pero es que está bien ahí. Eso no lo dice. Ahí está bien. No, 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 no. No es que no lo dice. Tú puedes ayunar y el demonio se queda. No, no es el principio. Déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. La persona... Estoy en matemática mejor. Es la autoridad en el nombre, es la autoridad en el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Estoy de acuerdo con lo que el Pastor Delgado dice. Pero lo que no podemos decir, y tener cuidado, como Pastor, yo tengo que decir esto, es que ahora, porque ese texto no lo dice, pues ya yo no enseño sobre el ayuno. No, jamás. Y ahora tampoco voy a decir, tampoco voy a decir que cuando alguien va a ir a un hospital o a una situación donde hay que echar fuera demonios en un hogar, usted como Ministro Pastor, la oración junto con el ayuno no es que lo va a hacer, sino que le va a ayudar a usted a trabajar con el Señor con este aspecto. Lo que no estaría bien es decirle a la familia, ustedes, aparte de orar, tienen que ayunar para que este ser querido sea libre, ahí es donde no estaría bien la enseñanza.